Bueno papi yo soy Wicked, tu sabes que yo te amo, mi amor, tu sabes que yo te voy a dar por lo que tú quieras mami Bueno mami tu sabes que estás como fuerte rapidito Eh, ¿por qué le dicen así? Eh, ¿qué quiere decirle? ¿Pero? ¿Pero antes de Juan? Estamos aquí grabando el Senasi del mes, es una nueva sección que va a haber en el canal, va a ser una vez al mes Sobre el grupo Senasi completo, de manera que el grupo entero tenga total interacción sobre nuestros fans Que son ustedes y un abrazo Bueno aquí estamos en el set de Momento IJJP, donde siempre grabamos Alfonso de Senasi Así que primera aparición en el canal, y bueno Jell que ya lo conoce, el gato que a veces apareció en los videos y bueno pues... Y bueno aquí le tenemos un huevo a Jell, si, bueno chicos eh... eh... para el Senasi del mes, ¿qué tenemos pensado? Bueno este... no sé, yo estaba pensando que... o sea hacer un reto o algo así ¿Y tú Alfonso? A mí me había gustado la idea que habíamos hablado hace tiempo Que cada quien haga chistes malos Así los cuatro Y se compró un cartón de huevo Y que se ría con los chistes malos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Ya, no, ya sí Improvisa ¡Dale pues! ¡Ese es mi teléfono! ¿Qué? ¿Qué? Si, si, no lo es No, no me cae Ja 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 ¿Vale decir? ¿Vale decir? ¿Vale a la persona que habla mucho? ¿Ejemplo? ¿Estamos grabando? Aja ¿Habla? ¿Que habla duro? Uno Dos Y ¿Qué tal chines y chicas? Bienvenidos a Sonata Aja ja 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 ¿Cuándo sigues? ¿Qué tal chines y chicas? Bienvenidos a Sonata ¿Por qué no? Ah Es posible, creo, eso es mi control Si, pero cualquier tu día que dices está dañado No, no, mío Ah, si, es lo mío, no, mío Eso es mi control Hay que hablar sobre ese tipo de personas Esa posesiva O sea, tiene que ser así como si estuviéramos jugando técnica Y no miras a la cámara, sino que tienes que mirar así como va Algo así Dale pues Uno Dos Tres Mirándose allá Uno Dos Tres Y Una Hola chicos y chicas Este es el video No, che Tienes que ... Dale P mientras yo llego, ah ya dale, quédate aquí, ya, ¿está grabando? Hola chicos, bienvenidos a nuestro video de hoy Ahora hay un corte Si, hay que cerrar Chichón de piso, ¿está grabando? Ah, perdí, ¿está grabando? Yo le insulto a freclar No, yo le insulto Epa, ¿qué pasó? La prelizu, eh, pa Bueno, ¿qué pasa chichón de piso? Si, usted se... Ah, no, traje Uno, dos ¿Ya está grabando? Bueno, ¿cómo es cierto? ¿Qué pasó chavo? Ay, el hombre liso Ay, chamo, tú sientas con esa camiseta gay Chavo, chavo, chavo Hola chavo, ustedes siempre se meten conmigo Chavo, pero si, eh, algo importante No, no, pero acordamos, yo le digo algo Luego le dicen tú y así va No, 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 no ¿Estás grabando? Sí Ay, ¿qué pasó el hombre liso? Ay, ¿qué pasó chichón de piso? Chavo, anda cuando dice camiseta gay, chavo, anda vendí aquí Chavo, que siempre se meten conmigo, ¿no? Dale, dale, peduquero Doriscona Doriscona, ¿qué es? ¿Paraste? Está grabando ¿Quién será? ¿Pero qué rayos? Ya, ya, que yo te escribo a ti, ¿verdad? Ajá, sí, pero que no me llegue O sea, hace como si estás apretando puras teclas No, estoy aguanto Ya, ya, ay ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Ah, Jel. ¿Viste ahí? No. Hola. Chamo, ¿no viste la película de Korn? Sí, Chamo, demasiado buena. Sí, es muy buena, es muy buena. ¿La viste? No, pero sí es buena. Chamo, ¿qué opinas? Sí, es muy buena, es muy buena. Es mejor Nicki Minaj. No, no, Nicki Minaj es mejor. Vea que sí, vea que sí. Chamo, ¿pero cómo va a decir eso? ¿Tú quieres pelear ahí? ¿Quieres pelear? Ah, bueno, dale pues y él se mete. Ah, dale pues y... Está bien. No, ya, corta. Ay, porque se vea soleado. Ok, uno, dos, y... ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al video. Número cinco, el día de hoy, el momento llegó a tapar... El palo está de arriba. No, mira este. Está muy arriba. Cabal. Ay, qué rico. Mira tú. ¿Qué? ¿Qué pasó? Llevo una hora esperando mi pizza con queso. 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 Mi pizza con queso.